Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bueno, seguimos, continuamos acá con este tema de operaciones con conjuntos, ya habíamos visto del 1 al 10 los planteamientos y ahora vamos a continuar pues con del 11 al 16 que quedaría todavía por resolver, espero que se queden hasta el final y pues ojalá, pues espero que hayan visto el video anterior sobre esto, para que vayamos nosotros afirmando nuestros conocimientos, ok, teníamos los conjuntos universal A, B y C con los elementos que ustedes pueden observar ahí y vamos con el planteamiento 11 que dice B e interceptos, por cierto está jugando un partidazo, Juventus vs Porto, porque los que les encanta el fútbol, ahí está, así que estoy a la expectativa yo también, bueno entonces recuerden que la intersección es o son, mejor dicho, o es la parte que tienen en común tanto el conjunto B con el C, entonces acá tenemos el B, tenemos el C, que tienen en común estos dos conjuntos, entonces ustedes se pueden dar cuenta que tienen en común el 2 y el 4, fíjense ahí está, B intercepto a C, lo que tienen en común ambos conjuntos, entonces tienen el 2 y el 4, esa sería la respuesta a este planteamiento, entonces ya tenemos aquí la primera respuesta, o la respuesta más bien dicho a este ejercicio, ok, continuamos siguiente planteamiento, tenemos aquí el planteamiento, lo podemos ver, entonces fíjense que dice A intercepto al conjunto de los elementos que son del conjunto B unión C, entonces para eso chicos, primero tenemos que resolver esta partecita, es decir, este paréntesis, saber que es B unido a C, creo que en el video anterior hicimos eso de B unido a C, o no lo hicimos, pero si no lo hemos hecho, tenemos que hacer primero el paréntesis, entonces hacemos eso, lo podemos hacer por acá, podemos hacerlo con rojo, vamos a poner B unión C, va a ser igual a los elementos unidos, cuando B con C, sin repetirlos, entonces va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir, todos estos elementos del 1 al 5, el 6 y el 8, no sé si es que se está viendo ahí, sí, bueno, aquí tenemos entonces los elementos de B unión C, son todos estos, ¿verdad? entonces queremos la intersección con el conjunto A, y recordemos que la intersección como lo dijimos anteriormente, son los elementos que tienen en común un conjunto con otro, en este caso el conjunto A con este conjunto, nuevo conjunto B unión C, si ustedes se fijan los elementos que tienen en común el conjunto A con el conjunto B unión C, pues basta con observar, tienen en común el 1, tienen en común el 4, y nadie más, ni uno más, ¿no? porque no puedo darme cuenta, tienen el 7 y el 10, acá no hay 17, entonces estos elementos o este nuevo conjunto va a estar formado por el 1 y el 4, y ya estaría pues la respuesta, entonces fíjense que para hacer este ejercicio, primero hemos tenido que resolver B unión C, y así pues vamos a seguir resolviendo la mayoría de los ejercicios, siguiente planteamiento, ok, tenemos ahí, viene de B de Coga, el resultado sigue en empate, está en el alargue, bueno, tenemos el complemento de B, recuerden que esta C pequeñita acá como tipo exponente es el complemento de este conjunto B, en otros casos también suele estar así, o con una comita acá arriba así, eso es complemento también, pero bueno, entonces fíjense que aquí tenemos como quiera que hacer tres operaciones, primero encontrar el complemento de B, y luego pues también hacer este conjunto aquí que es C menos A, sería otro conjunto, y al último pues lo que resultó hacer la intersección, entonces voy a hacer aquí abajo, aquí una parte, aquí voy a poner el complemento de B, el complemento de B sería igual, con rojo lo voy a hacer porque esto es extra, ¿no?, que está en el ejercicio mismo, el complemento de B serían todos los elementos que le hace falta a este conjunto para que esté o sea similar al universal, entonces yo veo que tiene el 1, 2, 3, 4 y 5, hasta aquí está, esto pues sería el conjunto B, ¿verdad?, que le hace falta para que esté completo, por decirlo así, del 6, 7, 8, 9 y 10, entonces 6, 7, 8, 9 y 10, esos serían los elementos que le hacen falta para que esté completo, o sea similar al universal, y ya tengo el complemento, ahora me faltaría pues C menos A, voy a poner por acá C menos A, C menos A va a ser igual a todos los elementos que es C menos A, todos los elementos que están aquí, que no estén aquí en el A, todos los elementos que estén en el C, que no estén en el A, fíjense, es cuestión de observación, si ustedes se dan cuenta, los elementos que están aquí y que no están acá, pues van a ser, está el 4, el 4 está en ambos, entonces ese no puede ser, ¿no?, todos los elementos que estén aquí, que no estén acá, ¿cuáles son?, el 2, el 6 y el 8, entonces sería la respuesta 2, 6 y 8, fíjense, todos los elementos que están en C, que no están en A, está entendido, ¿no?, si tienen algunas dudas, vuelvan a ver el video, amigos, hasta que usted quede completamente seguro de lo que está haciendo, y bueno, ahora sí, el problema nos dice, el complemento de B, que ya lo tengo, el complemento de B es todo esto, esto es el complemento de B, y intersecto con el conjunto C menos A, que son estos, y que es la intersección, los elementos que tienen en común este nuevo conjunto con el de acá, ¿qué tienen en común estos elementos?, yo veo que tienen en común el 6 y el 8, ¿verdad?, si ustedes se observan bien, los elementos que tienen en común, pues son el 6 y el 8, y esa es la intersección, elementos que tienen en común, 6 y 8, entonces la respuesta quedaría así, 6 y 8, perdón que por acá se me cayó la tiza, bueno, espero que esté claro, vamos con el 14, tenemos el siguiente planteamiento, pues entonces ahí podemos observar claramente que nos dice, el primer paréntesis, pues nos indica que tenemos que hacer una unión de A con B, y que eso ya lo habíamos hecho en el video anterior, habíamos hecho esta unión, que es justamente unir estos elementos con los del B, todos sin repetirlos justamente, y luego restarle los del C, es decir, los que estén todos en este conjunto, en el nuevo conjunto, que no estén acá en el C, entonces vamos a hacer esta parte primero, ¿sí? Entonces, pondremos aquí, voy a repetir este nuevo, aunque ya lo hice en el primer video, entonces A unión B, rápido, y ya no voy a demorar, serían todos estos elementos, 1, unión B, es decir, todos estos y estos sin repetirlos, serían 2, 3, 4, 5, y luego vendría el 7, y luego pues el 10, ahí está A unión B, ¿no? Todos los elementos, estos y estos sin repetirlos, cuando se repite el 1, que está entonces una sola vez, ya tengo A unión, ahora tengo que restarle C, este es el conjunto C, entonces son todos los elementos que estén aquí, que no estén acá, entonces para facilidad, ustedes primero igualmente señalan los que están en ambos, y luego pues toman los que están aquí, que no están acá, están el 2, ¿verdad? El 4, también está acá, el 6, ese no está acá, y el 8, entonces son todos los elementos que están aquí, que no están acá, entonces como el 2 y el 4 están ambos, es simultáneo, esa vendría frente a la intersección, entonces A unión B, menos el conjunto C, serían el 1, los que están aquí, que no están acá, está claro, 1, el 3, sería este, 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 este y este, 1, 3, 5, cual más el 7 y el 10, cerraríamos llaves, y esa sería la respuesta a este planteamiento, claro, continuamos, ok, tenemos el siguiente planteamiento, creo que en el anterior era A intersector B, pero bueno, ya está, es igual el mismo procedimiento, ustedes basta con analizar, entonces fíjense, queremos el complemento de A intersección B, entonces vamos primero a encontrar la intersección de AB y luego le encontramos el complemento, los que faltan, entonces aquí tendríamos que hacer dos procesos o procedimientos antes de poder realizar esto, entonces primero A intersección B, primero esto, si no, no podremos, A intersección B, lo que tiene en común A y B, creo que lo hicimos anteriormente, no recuerdo, pero bueno, lo hacemos nuevamente, A intersección B, lo que tiene en común, tiene en común el 1 y el 4, eso tiene en común, entonces aquí A intersección sería 1 y 4, ahora, el complemento de eso, no sé si es que se logra ver ahí, ya voy a verificar, el complemento, si se ve, ¿no? El complemento de esto, pues, es decir, ¿qué elementos le hacen falta a este conjunto, a este de acá, para que sea similar al universal? Entonces yo veo que solo está el 1 y el 4, los que le hacen falta serían el 2, el 3, el 5, el 6, el 7 y así hasta el 10. Ya está, así se ve, ok, una vez que hemos hecho eso, ya tenemos este conjunto, fíjense, ya tenemos este, que son todos estos elementos, ahora, este, esta parte, es decir, esto, unido a C, es decir, a esto, al 2, 4, 6 y 8, están aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces estos y estos escritos una sola vez, entonces el 2, el 4, el 5, el 3, está también acá, perdón, acá está el 3, entonces pongo el 3, el 4, vendría el 5, vendría el 6, también están, el 7, el 8, el 9 y el 10 y eso serían, pues, la unión. Es decir, todos estos, con los de acá, sin repetir dos veces el que ya está, pues, ese se lo pongo una sola vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que sería la unión. Continuamos con el último, ya para culminar. Ok, aquí tenemos el último planteamiento, parece difícil, cierto, pero es cuestión de analizar y de observar bien. Planteamiento dice, ahí tenemos paréntesis de A unión B, es decir, este unido al de acá, que ya lo tengo acá, lo tengo hecho, ya lo hicimos anteriormente, para más rapidez y no ocupar tanto tiempo y así ustedes no se aburren. Y acá el paréntesis B, es decir, menos, recuerden que es menos, miren, menos o la diferencia de C menos B. Entonces, acá también ya tengo la diferencia de C menos B para mayor facilidad, es decir, C menos B, todos los elementos que están aquí, que no están acá en el B, y los únicos que están aquí, que no están acá, son el 6 y el 8. Entonces, aquí están. Entonces, ya tenemos elementos de A unión B y C menos B. ¿Qué nos piden hacer? A este conjunto le restamos estos de acá, ¿sí? Entonces, facilidad, a este conjunto le restamos los de acá, es decir, qué elementos están aquí y que no estén acá, ¿sí? Es decir, los elementos que están aquí, que no estén acá, ¿sí? Entonces, A unión B menos C menos B, todos los elementos que están aquí, que no estén acá. Fíjense, ¿qué elementos están aquí y no están acá? ¿Cuáles son? Este aquí está el 6 y este el 8. Acá no hay 6 ni 8. Ustedes observan, no hay 6 ni 8. Entonces, ¿qué elementos están aquí, que no estén allá? ¿Tienen la respuesta? Claro que sí. Pues sería el mismo. Estos elementos serían 1, 2, 3, 4, 5. 7 y 10, ¿verdad? Todos los elementos que están aquí, que no estén acá, pues sería la misma A unión B. En este caso, no siempre va a ser así. No siempre va a resultar eso, pero en este caso, pues, casualidad. Todos los elementos que están aquí, que no están acá, pues, todos. Así que no hay ningún problema. Mire que no es tan complejo simplemente de observar bien y analizar. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Sería la segunda parte de estas operaciones con conjuntos. Espero que les haya gustado. Se suscriban. Y, pues, aquí está la petición que nos había hecho nuestra seguidora, Maristel. No sé de qué país o qué lado me escribe, pero, bueno, ahí está su petición. Ha sido un placer y un gusto. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.